Ok, aquí estamos en Alushes, Bacalar, con una persona que va a comer habanero, crema de habanero, muy picosa, él es de Turquía, dice que lo va a comer como postre, ese va a ser su postre. Aquí tenemos algunas personas que van a estar de testigos aquí, de Alushes. ¿Qué tal este habanero? ¿Está picoso o no? Repicoso. Repicoso, dice. Habanero challenge. Habanero challenge. Puro chile habanero, crema de habanero. Aquí tenemos a los testigos. Ok, algunas palabras, algunas palabras antes de comer el habanero, algunas palabras. Mi nombre es Reg, vine de Turquía, habanero es crema para mí. Crema para ti. Salud. Es crema. Es crema. Sí, sí, sí. Ok, vamos por la tercera. Está muy bien esa cosa de No Man. Salud. ¡Bravo! Y el señor? Ah, pira los brazos en hora, más allá. No, no. Ok, enough.